hola cómo están amigos bienvenidos a las rapiditas del día de hoy tengo una receta deliciosa riquísima fresca para esta época de calor y que le va a gustar mucho a una de nuestras amigas de nuestras suscriptoras dragona azulita porque ella no come carne y es una receta de pura verdura vamos a preparar un tabule una ensalada libanesa que comen mucho en líbano los árabes en egipto y bueno es muy fresca que necesitamos un buen manojo de perejil un poco de hierbabuena la mitad de una cebolla morada un tomate o jitomate bien duro que esté durito aceite de oliva sal sal ahora sí refinada si tienen un tomatito cherry pues los vamos a ocupar si tienen si no tienen pues no pasa nada es un plus vamos a utilizar una cebollita de cambray el rabo si la tienen si no no pasa absolutamente nada se puede omitir cilantro un poco de cilantro el jugo de dos limones medianos un arbolito de brócoli y vamos a ocupar nuestro cuscuz la mitad de una taza de cuscuz que es el cuscuz el cuscuz es sémola de trigo duro esto lo vamos a utilizar lo venden en cualquier supermercado este las cajas de cuscuz es muy rico les va a encantar es muy bueno para para el platillo cuscuz que les había preparado uno pero se me echó a perder la grabación y bueno pero esa receta es muy buena y se las voy a hacer de nuevo entonces la mitad de una taza de cuscuz y comenzamos tenemos ya agua hirviendo agua con una olla con agua y vamos a poner nuestro brócoli así entero a blanquear cinco minutos ahí está puesto cinco minutitos tenemos ya a caldo hirviendo que es para nuestro cuscuz nuestro cuscuz lo vamos a poner aquí ahí está media taza rinde mucho el cuscuz mucho media taza de cuscuz y yo le voy a poner la misma cantidad de caldo de res que tengo aquí que me sobró puede ser caldo de pollo si no tienen caldo de pollo ni caldo de res puede ser agua ok antes de vaciar nuestro caldo bien bien caliente hirviendo a nuestro cuscuz le vamos a poner un poco de aceite de oliva un poco mucho rito ok y vamos a ponerle también un poco de sal un poco ahí está ya que pusimos el aceite de oliva y la sal ahora sí le vamos a poner la mitad como era mitad de cuscuz pues la mitad de caldo de res se lo voy a poner yo ahí está cuesta tomamos un tenedorcito nada más para moverle tantito nada más así y si pueden lo dejan así el caldo lo va a absorber el cuscuz o si pueden o quieren lo pueden tapar vamos a tapar ok ahí está lo dejamos que sigue vamos a tomar nuestro perejil bastante perejil yo creo que unos 10 pesos que se compren de perejil y vamos yo lo hago con las puras hojitas vamos a agarrar todas las hojas a deshojar nuestro perejil está tierno pero prefiero yo nada más que sean las este las hojas no tiene que ser bastante perejil aquí el el ahora sí que el ingrediente principal es el perejil es una ensalada muy muy fresca este y para época de calor está maravillosa y aparte rinde mucho es lo importante que es muy rendidora no les va a gustar mucho si ya la conocen pues este que padre esta es mi manera de hacerlo ya saben este espero que estén muy bien estos días han estado muy calorados miren vamos a aplicar lo finito finito ya saben finito 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 hacen bolita y empezamos a picar muy muy finamente picado finamente picado finamente picado es muy fresca es muy rica toda la gente que no come carne les va a encantar esta receta este porque es pura hierba no es pura hierba y este y es maravillosa es riquísima fresca que hacemos empezamos a reservar acá nuestro perejil miren bien picadito es importante que esté bien bien picadito no el olor inmediatamente del perejil que delicia y así todas las hierbas el cilantro que el perfume es delicioso la hierbabuena este miren está muy tierno el perejil es muy muy tierno se podría este yo prefiero nada más con las hojitas no está tierno la ramita está tierno si está tierno la ramita pues pueden este picarlo con todo y rama yo la verdad prefiero deshojarlo y hacer las puras hojitas y si ya veo que estaba tierno delgadito me refiero a tierno que esté delgadita la la este el ramito pues entonces lo pico con todo el ramito no es una ensalada que van a ver los colores padrísimos la mezcla de colores este del verde de las hierbas el rojo rojo del del tomate jitomate este el verde verde del brócoli realmente en la receta original no lleva brócoli por eso les digo esa a la manera mía no es a mi manera conforme uno va cocinando y haciendo la receta pues este empieza uno a probar es lo que les decía no a improvisar este y uno pues va haciendo suyas las recetas a su modo a su gusto entonces yo este descubrí el brócoli y dije pues le voy a poner brócoli solamente lo de arriba no el tallo solamente en el arbolito lo de arriba ahora lo van a ver y para esta época de calor de verdad que es guau 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 riquísimo fresca los perfumes de las hierbas mira esto está muy muy tierno ahí está bien picadito es bastante perejil mientras sea este bastante perejil mejor no realmente las demás hierbas son es muy poco lo que lo que lleva este ahora lo van a ver pero este el ingrediente principal es el perejil el perejil es increíble verdad todas las cosas que uno puede hacer que uno puede comer de repente uno se casa con dos tres cosas y se la capa a uno campeche como se dice variándole pues este a la comida en toda la semana o en dos semanas y te das cuenta que descubres que hay otras cosas no pues a lo mejor por miedo o por o no saber hacerlas este pues no las intenta y no las come esto lo padre de la cocina es eso permitirse hacer cosas este permitir inventar crear proponer y así uno entonces descubre que hay otras maneras de comer no y que uno las va volviendo de nosotros las suyas no en este caso de ustedes esta receta es mía ahora va a ser de ustedes listo ahí está nuestro perejil bien picadito vamos a revisar nuestro brócoli como va recuerden que solamente es blanqueado nuestro brócoli vámonos ya tenemos nuestro perejil vámonos con el cilantro ok igual solamente la hoja a mi me gusta solamente la hoja el tallo del del cilantro es más noble es más delgado que el perejil no pero este a mi me gusta solamente las hojas el perfume del cilantro es riquísimo me encanta la verdad un con una tortilla un aguacatito y tantito cilantro y unos nopalitos riquísimo no este pues estas son las rapiditas las rapiditas de hoy una ensalada este fresca una ensalada basta este y bueno vamos a picar nuestro cilantro igual finamente fina finamente cuanto de cilantro pues miren para este ahora sí que es al gusto pero pues yo le puse como unas 3 4 ramitas de de cilantro es solamente la hoja no lo que estamos lo que vamos a usar igual finamente picada inmediatamente el olor de verdad es sale brota ahí está el cilantro vamos a apagar nuestro brócoli lo sacamos recuerden que fue una blanqueada esa agua esa agua del brócoli no la tiren la pueden usar para una pasta para cocer una pasta para un caldo de verdura si no hay caldo de pollo ni de res o no quieren usar agua pueden usar su caldo de la blanqueada del brócoli para ponérselo al cuscuz y queda delicioso bueno picamos el cilantro vamos a aplicar ahora nuestra hierbabuena de hierbabuena les digo muy poco es muy poco no es nada de lo que picamos de perejil este unas hojitas unas 8 o 10 hojitas este es simplemente para darle ahí el saborcito yo le voy de imagínense de unas 3 ramas unas 2 ramas si está bien pobladita de hierbabuena pues ponganle eso unas este 8 o 10 hojitas no ahora sí que es a su gusto pero tiene que llevar un poquito de hierbabuena entonces vamos a ponérsela igual hacemos bolita bolita y picamos finamente finamente no esto no se puede hacer en un este de como se llama triturador como le llaman de esos este que hacen no me viene ahorita el nombre triturador será no sé molimeg molinex no es atamarca verdad no se puede triturar tiene que ser picado lo tienen que picar ahí está ay los olores Dios mío los olores ya picamos eso nos vamos con nuestro rabo de la cebolla de cambraje nuestra cebolla de verdeo le llaman no y solamente el rabo es lo que vamos a este a picar igual finamente 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 el rabito de la cebolla de cambraje que rico ya se me está haciendo agua la boca esto le va a encantar a la dragona azulita amiga este te va a encantar esta receta y la vas a hacer estoy segurísimo si no es que ya la hiciste y la conoces muy bien que es lo que está en tus en tu semana de de que comes no ahí está ponemos nuestra cebolla de verdeo el rabito listo nos vamos con nuestra cebolla la mitad de una cebolla morada igual finamente quitamos esto finamente la picamos finamente los colores el color el contraste de esto con con este la hierba va a ser genial los colores nuestro cuscuz está ahí con nuestro caldo lo que va a hacer el cuscuz este es hidratarse va a chupar todo todo el caldo sin tocarlo sin hacer nada ahí lo vamos a dejar 10 minutos 10 10 minutos ahí está nuestra cebollita finamente picada ponemos ahí está ahora vamos con nuestro tomate rojo duro que esté durito ok que esté duro que no esté aguadito porque entonces no va a tener forma ahí y se nos va a deshacer tiene que estar durito y vamos en cubitos igual finamente picado que nos dure este jitomate este tomate ahí en nuestra ensalada quitamos el rabito ahí está ahí está finamente en daditos en daditos chiquitos ok espero que lo puedan ver y si no pues les digo son dados chiquitos del tomate rojo mira en dados chiquitos ponemos ahí está quitamos rabito de acá igual en daditos durito nuestro jitomate por tomate como le llaman en otros estados allá por sonora sinaloa chihuahua que les mando saludos a toda la gente de sinaloa de sonora de chihuahua del salvador mis amigos de brasil de ecuador a todos les mando muchos muchos saludos agradezco inmensamente sus comentarios sus likes sus compartir me encanta que compartan y que se lo compartan otra gente para que otra gente también aprenda la receta y lo pruebe ahí está perfecto pasados nuestros 10 minutos vamos a revisar nuestros cuscuz y vamos a quitarle esto de aire y miren chupo todo con la forqueta con el tenedor vamos a mover para que le entre aire miren no tiene nada absolutamente de caldo nada todo lo absorbió entonces vamos a moverlo con una un tenedor para quitarle los grumos que pudiera haber tenido pudiera haber hecho ahí está lo que hizo fue hidratarse y darle un poco de sabor con tan con la sal que le pusimos y con el aceite de oliva ahí está miren qué bonito está nuestro cuscuz ahí está perfecto vamos a dejarlo así otro poquito mientras picamos nuestro este ya no lo tapamos nuestro brócoli que es solamente lo de arriba lo de arriba recuerden que nuestro brócoli solamente lo blanqueamos miren se dan cuenta es solamente el arbolito lo demás lo pueden usar el tronco se puede usar a mí me encanta el tronco del del brócoli se lo pueden comer lo pueden usar en una ensalada en una sopa no lo tiren no lo vayan a tirar por favor todos los tronquitos se pueden usar en una pasta en una sopa de verduras en un fideo nosotros aquí solamente queremos lo de arriba el arbolito vamos a guardar esto que nos sobró para otro guisado ok ya tenemos esto tenemos nuestro cuscuz que ya absorbió todo el caldo vamos a poner nuestro brócoli lo de arriba recuerden del brócoli y va a empezar el juego de colores dejen limpiar antes antes de continuar dar una limpiadita que no me gusta trabajar que mi este este sucio ahí está ahí está pusimos nuestro brócoli y ahora vamos a poner toda nuestra verdura nuestro jitomate y todo lo que picamos se lo vamos a poner no hay nada más que delicia miren que delicia wow los olores señores los olores que rico que delicia una ensalada fresca ahí está ahí está vamos a a que este como se llama a mezclar miren que rico miren que delicia wow ay dios mío nuestra ensalada de tabule le llaman tabule que rico para todos mis amigos este libaneses este árabes discúlpenme es a mi manera y espero que se les antoje así como la estoy preparando miren que delicia miren que rico ahí está miren ahora que vamos a hacer ya está está mezclada miren que rico ahí está vamos a ponerle el cubo de nuestros limones dos limones que damos que eran yo voy a usar ahora saben que no me gusta usar el exprimidor pero ahora lo voy a usar venga le ponemos el jugo de limón esos niños ya están de gritones ya nada más les falta hablar a esos niños a ver ahí está nuestro limoncito ya salamos un poquito más porque nuestra verdura no tenía nada de sal ahí está aceite de olivo otro chorrito que este aceite está riquísimo porque es de romero ajo y tiene pimientas gordas ustedes recuerden que yo lo preparo y ahí está ahí está mezclamos de nuevamente le pusimos el jugo de limón salamos y el aceite de oliva ahí está ya tiene tomate pero yo como tenía esos tomatitos cherry pues los quiero usar los quiero usar para ponerlos arriba ¿no? sería como decoradito vamos a partirlos a la mitad mira que hermosos están nuestros tomates cherry donde está donde está miren que lindos donde está donde está espero que la hagan esta receta es mía ahora es suya hagan la suya les va a encantar ensalada de tabule a mi manera en las rapiditas del día de hoy listo listo vamos a tratar de limpiar para enseñarles cómo quedó nuestra ensalada y a probarla ¿qué les parece? esta es nuestra ensalada fría de tabule vean qué rica ¿ya vieron? vamos a probar ¿qué tal quedó? vamos a meter ahí está una, dos y mmm mmm riquísima, fresca los sabores deliciosos háganla no se van a arrepentir y les va a gustar mucho besos nos vemos a la próxima ensalada de tabule